Hola amigos de Primero Cowboys, dos jugadas que le vamos a echar un vistazo el día de hoy. Ya estoy grabando este video en la noche, pero no quería dejarlo pasar, no quería dejarlo pasar del día de mañana. O sea, ustedes van a estar viendo este video miércoles por la mañana. Una corrida de parte de Ezequiel Elliott, 26 yardas en la tercer serie ofensiva. Gran acarreo, una de mis jugadas favoritas en contra de las Águilas de Filadelfia. Vamos a verla porque en realidad me encantó. Y luego más tarde vamos a ver un touchdown de Dalton Schultz en la línea de gol, en zona roja. Los Cowboys han sido extremadamente eficientes últimamente en zona roja. Incluso yéndonos más para atrás. Pero ok, es la misma serie, segunda oportunidad de Ezequiel Elliott. Ustedes saben que normalmente me quejo mucho de correr en segunda Ezequiel Elliott porque creo que te ponen posiciones muy poco favorables. Pero si vas a correr de esta manera, está bien, vamos a ser creativos. Segunda y 10, así es como se alinean los Dallas Cowboys. Dos receptores en la parte inferior de la pantalla. En la parte superior está Dalton Schultz. Y con nada más un corredor, enseguida de Dak Prescott. Este look se ve muy como vamos a lanzar el balón. Creo que es lo que le está intentando decir al equipo de las Águilas de Filadelfia. Eso es lo que me gusta de esta jugada. Pero en realidad van a correr, ¿no? Quisiera primero enseñarles unas cuantas fotos y luego enseñarles el video. Esto es lo que quiero que vean. Dalton Schultz empieza alineado de la parte hasta la parte derecha como receptor abierto. Lo ponen en movimiento. Y fíjense ya nada más el look que estás enseñando. Ya es un look mucho más terrestre. Cuando hablamos de movimiento antes del snap, movimiento al momento del snap, es precisamente para cambiarle la pichada a la defensiva contraria. Que estén pensando en más cosas. Y esto es lo que me encanta de esta jugada. Vean el bloqueo. Tienes a Conor Williams y a Tyler Viadich que van a doblarse a este tackle defensivo. Va a ser un bloqueo dúo. Dos linieros ofensivos en un solo liniero defensivo. Y Dalton Schultz va a venir y va a bloquear a ese linebacker del segundo nivel. Esa flecha roja indica cuál es el hueco que le toca a ese linebacker. Y Dalton Schultz se va a colar por ahí. Va a estar listo para ese bloqueo en el segundo nivel. Muchas veces hablamos de correr el balón creativamente, de maneras distintas. Y pensamos en correr por fuera. Pensamos en variarle a correr por fuera en vez de por dentro. Pero en realidad también tiene mucho que ver los bloqueos. Entonces, vamos a ver el video primero y luego vamos a regresarle y ver un poquito más de lo que hemos visto en este acarreo. Aquí les va. Es la misma jugada. Ven a Dalton Schultz ahí moverse hacia el interior. ¡Bum! Ese es el look que tienen los Dallas Cowboys antes del snap. Vean, Conor Williams, Tyler Vyarich. Voy a intentar estarlo pausando y pausando. ¿Ok? Ahí va el snap. Ahí está el bloqueo doble de parte de Vyarich y Conor Williams. Dalton Schultz va con este linebacker de aquí de inmediato. ¡Bum! Y vean el esfuerzo de Vyarich, por cierto, intentando bloquear al 33 y al 54. No es mucho tiempo lo que lo logra, pero lo suficiente para que sí esté fuera de ahí. Y luego después Cedric Wilson y Citylamp excelentes también en sus bloqueos. Ese es un acarreo de 26 yardas. Vamos a verlo desde el otro punto de vista, nada más para intentar verlo lo más posible. Ahí les va una vez más. Dalton Schultz se mueve hacia adentro. Bloqueo doble de Williams y Vyarich. Schultz solo en contra del linebacker en el segundo nivel. Vyarich ahí salvando el día. Me encanta ese momento de Tyler Vyarich. No les voy a mentir. Y luego ya viene Citylamp y Cedric Wilson. Y eso es luz para nada más y nada menos que Ezekiel Elliott. Excelente jugada. Y luego nos vamos a ir un poquito más tarde. Déjenme les enseño nada más a ver si acaso tenía otra imagen. Ahí están los bloqueos. Ahí está el momento que les digo de Tyler Vyarich. Bloqueando a dos hombres lo suficiente para abrirle el hueco a Ezekiel Elliott. Y ya tiene todo por delante. Como dicen los comentaristas en inglés. Nada más que pasto verde enfrente del Nothing But Green. Me encanta esa jugada. Y luego nos vamos a ir primero al video. Quiero enseñarles este video porque es en la misma serie ofensiva. Voy a intentar mantener estos videos un poquito más cortos. Por cierto, entonces espero que les guste este nuevo formato. Más tarde, esta misma semana, veremos un poquito también a los 49ers. Porque es semana de playoffs. Y tenemos que tenerle más respeto al rival. Vamos a echarle un vistazo a unas cuantas jugadas de los 49ers. Nos vamos a ir en esta misma serie ofensiva del equipo de los Dallas Cowboys. Después de la jugada en la cual provocan el offside. Conectan con Amari Cooper en lo profundo. Se viene primera oportunidad y gol. Y aquí el pase va a ir de inmediato a esta zona de acá. Tienes a Amari Cooper uno a uno contra un cornerback. Lánzale el balón. ¿Por qué no? Va a ser un pase incompleto. Pero es importante tenerlo en cuenta. Play action. Amari Cooper en la zona de anotación. Acabas de ir con Amari Cooper en esa esquina. Es importante para lo que viene en segunda oportunidad y gol. Ahí se traba un poco el video. Pero ahí va el pase. Sin ningún problema. Ok. Acabas de lanzarle a Amari Cooper. Ahora Amari Cooper empieza esta jugada hasta acá. Y vamos de hecho, antes de ver el video. Vamos a ver las imágenes. Amari Cooper empieza del lado izquierdo. Con Dalton Scholes del lado derecho. Que va a correr esa ruta por fuera. Tienes a estos dos jugadores de la secundaria encima de Dalton Scholes. Con Amari Cooper se va a convertir en un uno a uno prácticamente para cada uno de ellos. Y en situaciones de gol normalmente vas a ver cobertura hombre a hombre. Porque es muy poco espacio. Entonces quieres estar con esa cobertura. Que es difícil hacerlo contra este grupo de receptores del equipo de los Dallas Cowboys. Pero volvemos a lo mismo. Movimiento antes del snap. No ha sido tan frecuente esto para el equipo de los Cowboys. Esperemos seguir viendo mucho de esto en la postemporada. Amari Cooper termina alineado de esta manera. Y este concepto que estamos viendo ahí. En el cual Cooper va a cruzar para adentro. Y Dalton Scholes se va a ir para afuera. Es con la intención de que Amari Cooper frene lo suficiente al defensivo que está cubriendo a Dalton Scholes. Es decir, el que estamos viendo hasta allá más arriba es el que tiene a Amari Cooper. Y el que estamos viendo un poquito más por dentro encima de Dalton Scholes es quien va a cubrir al ala cerrada. Pero aquí Cooper le va a intervenir. Si no lo haces bien, esto puede resultar en interferencia de pase ofensiva. Pero aquí los Dallas Cowboys lo van a ejecutar bien. Y además esto está mezclado con play action. Y Dak Prescott va a fingir que le va a dar el balón al corredor. Son muchas cosas. El movimiento de Amari Cooper. El play action. Y además esta jugada que están a punto de ejecutar los Dallas Cowboys. Que se le conoce en inglés como Rob. Porque es como brotar. Así como ese estorbe que va a dar Amari Cooper. Lo vamos a ver ahorita en el video. No se preocupen. Vamos al video de una vez. Aquí vamos. Déjenme me cambio de pestaña rápidamente. Si no me equivoco ahí ya lo están viendo. Ok. Amari Cooper. Se acomoda por acá. Entonces ahí Amari Cooper va con él. Creo que sí ven el mouse. ¿Verdad? Creo que sí ven el mouse. Amari Cooper va con él. Y Dalton Schultz va con él. Ok. Amari Cooper cruza por dentro. Play action acá. Es muy sutil quizá en esta jugada. Pero vieron como Amari Cooper viene a frenar un poquito a este número 42. Y Dalton Schultz y Dak Prescott pueden conectar fácilmente. Y ahí tienes un touchdown. Ha habido muchas quejas en Twitter. De que no hemos visto tanto este concepto ofensivo. Yo creo que sí lo hemos visto. Nada más que últimamente Cowboys había enfrentado a muchos equipos que les juegan cobertura de zona. Y este tipo de cosas es particularmente efectivo con cobertura hombre a hombre. Por motivos obvios. Tienes que seguir a un jugador del otro lado al otro lado. En cambio si fuera zona pues nada más te estás intercambiando de jugador técnicamente al momento de que ellos dos cruzan. Lo vamos a ver desde otro punto de vista. Y aquí lo que quiero que vean es el número 42 al momento de la finta de Dak Prescott. Es algo muy sutil pero el número 42 ahí muerde con esa finta. Muerde y Dalton Schultz de por sí ya va solo. Y con la ayuda de Amari Cooper va a ser todavía un poquito más fácil. Ahí está. Me encantaron estas jugadas de parte del equipo de los Dallas Cowboys. No fue el único ejemplo que vimos de ello. Pero espero que lo hayan disfrutado del video. Espero que le den like al video. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Quiero seguir haciendo este tipo de videos. Es el plan. Vamos a estar haciendo lo mismo para los San Francisco 49ers. Porque como les dije ahorita. Es tiempo de tenerle un poquito más de respeto al rival. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Espero que les haya gustado. Déjenme preguntas si es que lo tienen en los comentarios. Y voy a estar intentando contestarlas a lo largo del día. Y nos vemos como todos los viernes. 6 p.m. hora Ciudad de México en el programa de Primero Cowboys. Espero que le den like al video. Que compartan. Y me sigan en Twitter. Arroba MAUNFL. Muchísimas gracias. Semana de Playoffs. Y estamos muy emocionados.